Al menos seis personas permanecen ingresadas en el Hospital Rosales, donde son atendidas luego de haber resultado heridas durante la explosión registrada la mañana del viernes en una venta de gas por pano. Decirles que salieron alrededor de 20 personas lesionadas, una de menos gravedad, que ya están en su casa, pero las personas un poco más graves de las lesiones, estamos hablando de seis personas. Nos comprometimos con los familiares de las personas fallecidas el día de ayer, vamos también a enfrentar los gastos cúnebres. Mientras tanto, la comuna ha iniciado las reparaciones de las viviendas dañadas a causa del fuerte estallido. Según detalló el alcalde de Mexicano Simón Paz, fueron 50 las viviendas afectadas. De ellas, a 15 apartamentos y cinco casas se les proporcionarán láminas y polines para reparar los techos dañados. El día de ayer contabilizábamos alrededor de 50 viviendas. Déjenme decirles que la onda expansiva de la explosión causó bastantes daños en el entorno. Solo aquí tenemos cinco casas que estaban a inmediaciones de la casa donde sucedió la explosión, pero también enfrente tenemos los edificios de los oficios de Inter, que igual con los techos sucumbieron, así como también todos los desastales. El alcalde además destacó que dicha venta de gas era ilegal. Vamos a generar esa reunión para conformar esa comisión ripartita, para ir salvaguardando en un momento determinado el que este tipo de percanzas no ocurre. ¿Van a generar ustedes algún listado de estas tiendas, negocios que venden gas? Sí, definitivamente vamos a hacerlo eso de inmediato. Y como decía, debe de haber el enriquecimiento de los requisitos para esto. Este es un informe de la prensagrafica.com